¿Qué ves de similitud entre el tenis y el póker? Porque es muy individualista también el póker. Hay mucha la resiliencia de soportar ahí estar mucho tiempo y esperar la buena oportunidad de hacer sus estrategias. También, claro, en los deportes y además en el tenis, la margen de suerte es muy pequeña. Acá una carta cambia todo, mismo con un percentual gigantesco, no te garantiza nada. Pero la competición creo que es muy plena también, uno vive la adrenalina de lo que va a pasar y tener la estrategia, su formato de consolidar el juego y además de todo creo que la confianza. Ahí a la larga uno hace unas movidas malas y yo, por ejemplo, que soy totalmente amador, se pierde la confianza muy rápido porque ya piensa mucho fantasma, se cría. En el tenis también, mismo llegando lejos, pasa lo mismo. ¿En el tenis cuál es tu jugada y en el póker? El tenis, el backhand, el póker es la sonrisa, la sonrisa, es la única jugada que va bien. ¿Qué se siente que hay un evento tan grande? Venga aquí a Brasil, debemos jugar acá. Para mí es una oportunidad, no muy cerquita de casa y a amigos que le encantan jugar el póker, entonces un pasatiempo, entretenimiento divertido. ¿Soneás con algún torneo o con ganar? Ah, no. Soy muy malo, no llega tanto, pasa una ronda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!